¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a la serie que os está encantando, que lo está petando. Éramos tan inocentes para entender la referencia. Hoy me he molestado muchísimo más en buscar referencias que no hayáis visto en otros canales, porque ahora todo el mundo está subiendo esta serie. Y yo os quiero traer algo distinto, algo nuevo, algo en lo que no nos hayamos fijado y algo a lo que reaccionar para que lo veáis exclusivamente aquí, en este canal. Pero antes de nada te diré, si has llegado aquí y no sabes cómo, suscríbete al canal ya mismo y dale a la campanita, porque es muy importante para que te avise de todos los vídeos que subimos aquí, en el canal de Corvus Reacciona. Y además te diré que más de 15.000 likes, que creo que lo podemos conseguir, para una nueva entrega de este Caricaturas Fuera de Contexto. Sin más esperas, no me enrollo más. Vamos con el vídeo. Adelante. Esta vaina crea helado de la nada. Es lo mejor que ha pasado toda mi perra vida. No. ¡No! ¡No, por favor! Ahora, agarra los huevos. Bueno, pues. ¡Ey, ey! ¿Qué estás haciendo? Pues no me dijiste. Cuache, ¿cuántas veces vamos a tener esta conversación? ¡Que agarre los huevos que están en el nido! ¡Ey! ¡Pero primero suéltame! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenere, tenere, tenere! Estaba claro. Como se está haciendo tarde, deberíamos descansar un poco. Bueno, en tu casa o en la mía. ¡Hola! ¿En serio? ¿En serio dijo eso? Por favor. ¡Oh, cielos! ¡Odi! ¡Métemelo! ¡¿Qué?! ¡Ja! Vale, esto nunca pasó. Ok, ok. ¡Qué susto! ¡Qué susto horror! ¡Qué troll, ¿no? ¡Hola, hola, hola! La sauna, la sauna. ¡Ay, mi madre! La sauna, la sauna, la sauna. ¿Qué pasó ahí? Le rodearon, ¿eh? Entre varios, ¿oh? ¿Por qué no te quitas esa ropa y comenzamos? ¡No me dejan ver películas para adultos! Me liberaste de este tostador y, a cambio, estoy dispuesta a consagrarte tres deseos. ¡Sí, cielos! ¿Por qué no empezamos con las mil y una noches árabes en tu casa, cariño? ¿Cómo te llamas, soldado? Johnny Bravo, preciosa. Oye, ¿por qué no nos dirigimos tú y yo a la bodega a hacer algo más interesante, nena? Quiero que bajes tu escudo, que ya llegó tu Johnny Schwarzenegger. ¡Ojo! ¡Oh, la belleza del oeste! ¿Qué dices si vamos a mi casa y te enseño cómo juegan el gato y el ratón? Toma, toma gato y ratón, para dar el culo. ¡Oh! No me diga que ahora le andas siendo a lechero. Bueno, pues sí le digo. Claro que nada más es temporalmente, ¿no? Mientras regrese el otro repartidor, aquí me tiene. ¡Ah! ¿Entonces el repartidor que me traía la leche ya no está en el establo? ¡Oh, oh, oh! No es fácil conocertes en SuperFapes. Soy bastante exigente. No estoy diciendo... ¡Uf! Cuidadito ahí, eh, la escena. Tengo algo que tú quieres y tú, sin duda, tienes algo que yo quiero. Así que, sea un buen chico y tal vez... Tal vez mamá te dé una galletita. ¡Me cagos! Mamá te dé una galletita, pero por favor, ¿qué es esto? Me lo voy a tomar como un sí. Sí, sí, por botán. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¿Qué es esto, por favor? ¡Por favor! Ahí está Harley. ¡Espera! Hay un pequeño truco. ¡Eh! ¡Cuidadito con las manos, pequeño pulpo! Lo siento, solo estaba... Veinte minutos de diversión y travesura si se creen que eres suya. No estaba, solo pretendía... Oye, puede que te llame algún día, ¿vale? Cuando me tienes sin batería, por ejemplo. ¡Oh! Veinte minutos de... De travesura si se creen que eres suya. Flipo. Estoy flipando. Estoy flipando, en serio. ¡Oh, Tarzán! ¡Apártate! ¡No, no! ¡No te me acerques! ¡No te... no te... ¡Por favor, no! ¿Pero qué haces? ¡No, ya basta! Me dan cosquillas. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Pero bueno, Tarzán, ¿pero dónde vas? Las manos van al pan. ¡Pero coño! ¡Pero bueno, 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 bueno! Vale, me la habéis enviado que la vea, ¿eh? Es de los Simpsons. Y está muy mala calidad, pero... Me habéis dicho, mírala igual. Es el último día de clases. Voy a subirlo un poco. ¿Calificaciones? Reprobado. ¡Ay, no, maestra Cavapel! Si no saco mínimo un 6, mi papá no me lleva al campo Crusty. ¡Bien! Eso no es justo para los demás, pero está bien. ¡Oh! Gracias, muñeca. ¡Pero! ¡Oh, Tarzán, Simpsons! Voy a extrañarte. Voy a extrañarte. ¿Y le dio una cachetada a la profesora? ¿Pero qué es esto? Esto, en serio, no. Mira que he visto capítulos de los Simpsons, pero no me acordaba yo de haber visto esto nunca en mi vida, ¿eh? Vale, me decís que mire esta imagen del Rey León. ¿Qué? ¡No! ¡No! Pero esto es de ser muy mal pensado. O sea que, en teoría, me decís que la palabra que se forma en el cielo, con esta constelación, con estas estrellas, lo que sea, es sex. Sex. Hostia, esto es muy rebuscado, ¿eh? ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué pone sex o no? Si no creéis que pone sex, ¿qué creéis que pone ahí? Ponedme en los comentarios y si sabíais este easter egg en la película del Rey León. Está ciego. Oye, ¿sigues despierta, Lois, mi cielo? ¿Papi? Sí, soy tu papi. No hables, Lois, no hables. Deja que yo haga todo el trabajo. Sí, sí. Siento mi cálido aliento en la base de tu nuca. Vijo. Las manos en tus grandes y suaves pechos. Dios, me muero con Peter Greepy. ¿Recuerdas esa escena de Toy Story 2 en la que oloroso Pete tenía un comportamiento inapropiado? O sea, Pete era el señor mayor, ¿no? Muestra a Pete haciendo comentarios con intenciones sexuales a dos muñecas Barbie. O sea que ustedes son absolutamente idénticas. ¿Saben que puedo conseguirle una participación en Toy Story 3? Está como haciéndoles el chantajito así a cambio de, bueno, ya sabéis, con los escándalos que ha habido con las películas y todo, con los directores de las películas. Esto sí que es heavy, ¿eh? Es heavy, ¿eh? ¿Este lugar es del pasado o del futuro? Sí, este cuarto da miedo. No tanto como su historial de internet, ¿cierto? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pumbo cerebro! ¡Pumbo cerebro! Soy tu mayor admiradora, ¿qué dices de esto? Diría que la pubertad fue muy generosa contigo. ¡No, vamos! ¡Eres grande, Drake! ¡Qué bueno es haber podido pasar ese rato con él! ¡Pero ahora tenemos toda la mañana para hacer lo que se nos antoje! ¡Uy, uy, uy! ¿Pensas lo mismo que yo? ¡Uy, uy, uy! ¡Es hora de combatir el crime! Le ha cortado el rollo. No se ha enterado, no se ha enterado. ¡Qué divertido! No recuerdo cuál fue la última vez que me vendaron. ¡Ah! ¡Esperen! ¡Sí, sí puedo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y se ríe. ¡Pero, por favor! ¡Pero cuánto doble sentido hay aquí, ¿no? ¿Cómo va a entender esto un niño, de verdad? ¡Espera, ¿qué? ¡Por favor, amigo, quítatelo! ¡No lo creo! ¡Solo quítatelo! ¡Ulmídalo! ¡Ya, quítate la ropa! ¡Pero, por favor! ¡Te, te, 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 te voy a escarapones! ¡Ah, que sigue! ¡Espera! ¡Qué bueno es esto, tío! ¡Qué mira! ¡Pero! ¡Oh! ¡Esa! ¡Pero! ¿Cómo? ¿Esa mano? ¿Qué hace ahí? No, no entiendo. No entiendo el contexto. ¡Ah, que sigue! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí, de verdad? ¿Qué pasa con esta serie, por favor? Espero que esta noche no hagas de las tuyas. No te preocupes, soy un chico muy maduro. Eso es estupendo. Me quedaría aquí para siempre. ¿Qué? ¿Por qué el Timor le da el beso a Romy? No entiendo la... Y la tía se queda flipando aquí, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo aquí? He venido para ver si... Quería seguir conmigo. No, no, no. Un millón de veces no. No te pergunte a ti, Star. Hablo contigo, Marco. ¡Eh! Pero bueno, bueno, ahí va, ¿eh? Ahí va, ahí va. Metiéndolo así y dejándolo caer, ¿eh? Como si nada. ¿Por qué el canal 56 está bloqueado? Eh, no me parece que este chico sea muy listo. No es muy listo, no. Bailaré... ...con ella. Tía, Thiago. Una vez más tendré que acariciarme solo. ¡Butal! Buenísimo. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Si queréis más vídeos como estos, dejad vuestro like, más de 15.000 likes para un nuevo vídeo. Luego, muy importante, suscríbete al canal si no lo estás y dale a la campanita. ¿Ya lo has hecho? ¿Seguro que lo has hecho? Segurísimo tendrás abajo una lista de reproducción de todos los capítulos de esta serie que te encanta. Y decirte que me sigas en mis redes sociales Instagram, Twitter, ahora en mi TikTok también, donde subo clips. Mi canal de directos abajo, donde hago directos de lunes a viernes. Y también mi canal gaming, donde subo a diario vídeos. ¡Vídeazos! Que te van a encantar y que te van a enganchar. Un besito enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!